Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul de libros de mayo y bueno, vamos con el vídeo El primero que me compré fue este de, si lo pongo al derechas, de manga, el número 1 del caballero vampiro de Matsuri Hino Es de la editorial Panini Manga Lo compré en Arnac y me costó 7,50 euros Bueno, me he comprado todos los libros, uno ha sido Bakuman 3, de esta saga de Norma Editorial El dibujo es de Takeshi Obata y el guión de Tsugumi Oba Es de la editorial Norma Editorial y vale 7,50 Y me compré también de esta trilogía de Javier Roscas, el primero, que es Play, es Play, Show y Live Es de la editorial Montene, costaba 16,95 Bueno, no he salvado el 4, pero he comprado el Bakuman 5, de Norma Editorial De dibujo Takeshi Obata, guión Tsugumi Oba Ahí lo podéis ver, de Norma Editorial y me costó 7,50 Y bueno, los últimos libros que he comprado este mes de mayo han sido 4 Por una parte está John Verdon, Controla de tus sueños, de Editorial Círculo de Lectores Que es un libro que sigue la saga, no os puedo decir el precio ya que lo compró mi madre Pero bueno, ahí está Luego otro que me compró mi madre fue El gran libro de las casas encantadas De Clarato 12, también de Círculo de Lectores, como podéis ver ahí Y está muy bien porque trae fotos, trae datos de las casas y demás Me compré también la tercera parte de Death Note Que veis ahí el guión de Tsugumi Oba y dibujo de Takeshi Obata Valía 7,50 y bueno, la tercera parte Y por último, un número 1 que he oído hablar muy bien de él Que es Tokyo Gold de Sui Shida, el número 1 De Norma Editorial también y costado 8 euros Y bueno, hasta aquí el vídeo de libros comprados Como siempre, espero que os haya gustado Le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí Chau!